A chicos de varias escuelas, porque la actividad la organiza la parroquia, Pompeyo. ¿Y en el marco de qué es esta jornada? Es por el Día de Pentecostés, porque hoy celebramos en la Iglesia Católica lo que es Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. 50 días después de Pascua, celebramos la ascensión de Jesús al cielo el fin de semana pasado y ahora el Espíritu Santo que nos envía. Es cuando nace la Iglesia Católica. ¿Y la idea de esta jornada en qué consiste? Bueno, es invitar a los chicos que ya, bueno, el grupo de la parroquia ya tiene 6 años aproximadamente con adolescentes que trabajan, digamos, aparte de asistir a misas, de preparar las misas y todo eso trabajan con solidaridad, visitando a los ancianos, haciendo misiones en los barrios y estas son jornadas como para compartir, conocerse un poco más y bueno, llevar la palabra de Dios porque la idea también es visitar un poco las casas de acá de La Invencida. Y la recepción de los chicos, vemos que es muy buena, pero también entusiasma. Sí, sí, por eso, porque los chicos, digamos, ellos mismos transmiten alegría. En esta época es un poco difícil convocarlos para una cosa así que es, digamos, sacarlos del mundo de ellos porque son otras cosas, acá no usan el celular, acá van a compartir entre ellos, van a jugar, van a salir a las casas, a tocar las puertas, cosas que por ahí en la Iglesia Católica estamos un poco lentos con eso. Muy bien, le deseamos lo mejor entonces y cuídense que va a ser frío. Bueno, gracias. Ave María Creemos en vos Virgen María ¡Gracias! 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 Virgen María Environmental